Pero como ustedes sabrán, es el último día de Camila y no, literal, no ha parado desde que se ha levantado la pobre. La han visto ustedes en la mañana en un live, hasta la oficina, correteando de aquí para allá. Pero ahora sí, recibámoslas con un gran aplauso a Camila. Gracias. Pero gracias por venir, de verdad. Soy muy emocionada. Y hace un poquito de frío acá, ¿eh? Sí. Dios mío. Pero ahora para la vida, por favor, vamos a pagar el aire. Pero bueno, ya sí. Muchas gracias, Chico, por estar actuando. Bueno, hoy como sabrán, la vida ha tenido toda una travesía. De hecho, también quiero agradecer, tanto de parte como ella, como de la organización, a todos por haber estado súper presentes, por haber estado acompañándonos durante todo el año. Camila fue electa en el mes de mayo. Mayo, y miren, ahorita ya está a puertas simplemente a horas de partir de El Salvador. Así que de parte de la organización también, de parte de Jessica, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber acompañado a nosotros, a todas nuestras reinas. Ahora toca apoyar a Cami, y sobre todo, gracias por seguir siendo parte de la familia de México. Estamos muy agradecidos, chicos. Gracias. 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 Yo creo que deben tener muchísimas preguntas por hacerle, las preguntas que ustedes están cubriendo tanto. Pueden preguntarle lo que quieran, aquí la tienen, en este momento, antes de que ella pueda partir, y sobre todo, si alguno quiere dedicarle algunas palabras, o darle algún mensaje de aliento y todo, es el momento perfecto para que lo puedan hacer. Sí, chicos. Bueno, empezamos, y creo que al final del día, ustedes saben que ha sido un largo camino para mí, creo que más de seis años, pasando por la corona, y por fin ahora serán en Perú, y creo que en todo este tiempo, algo que me emocionó mucho es el ser de que te lo aman como mi ONG, que es algo que tanto he querido, porque para mí, ustedes saben que el deporte es fundamental en mi vida, entonces ahora, el hecho que yo puedo poner canches deportivos junto a mamá es algo tan especial para mí, y con eso también lo voy a llevar a Miss University, voy a contar a todos por lo que es algo que es muy especial. Ahora sí, comenzamos. ¿Quién quiere comentar? ¿Te doy el micrófono? No, no. Ahí se haría lo que hacemos todos juntos y apretaditos como que podamos hacer. Perfecto. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Ah, si fue una pregunta. ¡Wow! Por ahí hay poco. Díla, díla así fuerte, para que Cami se paga. Cami, primero que nada quiero decirte que eres el máximo ejemplo de resiliencia y de superación he llorado contigo las veces en las que no llegaste son mis pelús, te admiro muchísimo es la primera vez que te conozco y quería verte un día antes de que partas te deseo toda la suerte del mundo que Dios te cuide y quería hacerte una pregunta ¿Cuántos vestidos tienes para la final? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh my God! A ver, tengo tengo cuatro vestidos tengo cuatro vestidos de diferentes colores y de repente ustedes me pueden decir qué colores quieren verde en la noche final en la preliminar pero va a ser una sorpresa y te van a encantar los vestidos porque son espectaculares de verdad ha sido un sueño cumplido con los vestidos a ver ¿Quién quiere decir un color porque ustedes le doy una de las cosas? Silver white Silver white eso es un vestido OMG en una eso es un vestido un color silver and white es espectacular pero este año ustedes creen que voy a usar como cada año siempre ve como que alas o algo que vuela ¿Ustedes creen que voy a usar algo así al final? ¿O la preliminar? I don't know ¿Ustedes creen que voy a usar algo así? ¿Ustedes creen que voy a usar algo así? ¿Ahora? 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 Muchas gracias por decirle que ustedes les gustan a la hora ¿Qué continúa? ¿Ustedes creen que voy a usar algo así? ¿Ustedes creen que voy a usar algo así? ¿Ustedes creen que voy a usar algo así? Pero algunos van a poder estar acá algunos van a poder estar acá cerca de ti algunos van a estar desde acá anualizados en que vas a hacer algo mejor porque es un sueño tú 형 y ya estas van a ser que les guste van a ser las mejores las ideas vas a dar lo mejor de ti un abrazo fuerte a todos nosotros Y eso es lo que yo mencioné hoy día en mi live con Alvin, como que mi sueño siempre fue ir a las olimpiadas, pero ustedes saben por temas de salud eso no cumplió, pero creo que con el Miss Perú y el Miss Universo, eso es mi olimpiada, porque al final del día soy Perú y eso siempre fue mi sueño de ser Perú. Y ahora estoy cumpliendo ese sueño en un escenario tan grande como Miss Universo, entonces soy feliz, agradecida y más que nada bendecida por este momento que voy a vivir, no solo para mí, para todo el Perú, porque creo que esto es un sueño para todos. Entonces muchas gracias por tus palabras y gracias por estar aquí también. Justo es algo que habías mencionado, que las pasarelas ahora para ti en el escenario de Miss Universo va a ser las olimpiadas, eso es algo que me gustó del live que hiciste. Cambiando de tema, quería saber, ¿qué nos puedes decir del traje típico en una pista? Ya que está Beto Pinedo acá también, de repente. Bueno, hoy día me puse mi traje típico, Dios mío, chicos como ustedes, mi traje típico se van a morir. Es espectacular, es grande, es bien grande, todavía tengo que practicarlo un poco más, pero es espectacular, pesa, pesa, eso voy a decir. Gracias a Beto, a Beto, por todo el trabajo y al amor que yo puse en casa. Gracias. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola. Nada, desearte lo mejor, de hecho eres una perseverancia, mucha persona. En algún momento te lo dije en el Mid-A-Grid en el Miss Perú, que esa corona iba a ser tuya, ya estamos acá, y en realidad recordemos también la palabra de la tía Anne, ella dijo que en los universos dicen las olimpiadas del feminismo, entonces sí está haciendo a unas olimpiadas. Así que, nada, que te vaya súper bien y quería preguntarte, muy aparte obviamente de la corona, ¿qué es lo que tú le quieres mostrar al mundo sobre el Perú y sobre Camila Espíritas? Bueno, gracias. Pero primero que nada, para mencionar al principio, yo quiero traer ama al Miss Universo. Yo quiero que se expanda en un nivel tan grande, porque no solo lo quiero cumplir acá en Perú, lo quiero cumplir por todos lados del mundo, porque siento que el deporte y el nutrition es bien importante para los niños, y eso es algo que yo quiero cumplir con un nivel más grande. Yo sé que en el Miss Universo, cuando lo menciono, cuando hablo de este tema, me van a escuchar. Y creo que en ese escenario tan grande, todos me pueden escuchar lo que quiero decir. Entonces, ahí es donde yo quiero traer ama para todo el mundo. Entonces, primero que nada, sí o sí, ir con toda la fuerza del mundo, porque ahora ya no soy Camila Espíritu, soy Perú, el Miss Universo. Entonces, ahí tengo que enseñarles a todos qué es Perú. ¡Wow! ¿Por qué entra? Yo trabajaba todo el rato. ¡Dios! Ahora sí, en el escenario sí voy a poder enseñarles a todos qué es Perú. También decirles a los jurados, decirles a todo el equipo de Miss Universo, que trae Perú, y que Perú es un sitio tan maravilloso, tan lindo, lleno, con gente tan espectacular, y cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, y eso es lo que yo quiero traer también para Miss Universo, y decirles a todos. ¡Gracias! Te conocí en el año 2019, si mal no recuerdo. Tuve la fabulosa oportunidad de trabajar contigo cuando fuese al Big One International. Creo que puedo decirte que voy a equivocarme que fuiste de las reinas que más ayudó a que yo a Marce haya conocido, con esos trajes de bobos que hicimos, ¿de acuerdo? Y que los sociáticos se volvieron locos. ¡Locos! Felicitarte por tu perseverancia, querida Camila, que es un sueño tuyo, que lo compartiste con nosotros, con el equipo que te conoció en este momento. La verdad creo que formamos una familia muy linda. Te volví a ver después cuando participaste en ese mismo, pero viví otra Camila, recuerdo que te lo dije, hasta te vi más grande, con más luz, y quiero verte así siempre. No voy a poder estar en Miss Universo, la verdad le entro por trabajo, pero estaremos creo todos los que terminamos contigo de corazón y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Muy feliz de trabajar contigo nuevamente en este año. Gracias, Yoma. Gracias. Bueno, sí, chicos. Yoma me hizo los trajes para el Miss Rite International cuando fui en el 2019, y todos se volvieron locos en Venezuela. Y siento que ahí yo también marqué un poco más de mi estilo, y tú entiendes mi estilo, y te agradezco, de verdad que sí. La cintura chiquita. Yo siempre le digo a mí que no quiero mi cintura tan chiquita para que se vea más así. Una silueta. Yo siempre le digo a Yoma, y él lo hace exactamente como lo quiero. Pero este año estoy trayendo nuevos looks con Yoma, y lo voy a usar en la competencia durante todos los días en Miss Universo. Entonces ahí van a ver otro estilo de Camila y otro estilo de Yoma. Eso sí. Gracias, Yoma. Gracias. 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 Kami, sabemos que tú tienes buena pasarela, buena proyección, buena oratoria. ¿Qué es lo que más has potenciado en este tiempo para la corona Miss Universo? Bueno, creo que mi pasarela sí estaba bien, pero creo que ahorita está mejor. Porque siento que antes era una pasarela más para el Miss Grand y es completamente diferente del Miss Universe. Y gracias a Daniel, que es mi coach, él me enseñó un poco de los trucos de cambiar un poco más de Miss Grand Camila a Miss Universe Camila. Como que más empoderada, un look de la cara es todo. Más que moverte más en Miss Grand, yo me muevo menos, pero la cara es muy importante. Entonces, sí cambié un poco de mi pasarela, eso sí, y lo van a ver. Pero está espectacular. Hoy día también estaba practicando todo el día mi pasarela en traje de noche, panelizando todos esos detalles, también en bikini. Entonces ya todo está marcado, todo está perfecto, y ahora romperlo en el escenario. No more questions. Hola Camila, soy Milagros. Mira, te cuento que nosotros somos de una marca de MIA Line, de Arrota Deportiva. Yo sé, yo estoy teniendo MIA Line a Miss Universe. Hello. Bueno, yo como he sido deportista toda la vida, a mí me encanta el gimnasio, me encanta el deporte, me encanta estar comiendo saludable, porque eso para mí, yo he crecido con eso toda la vida. Entonces, yo entrenaba con mi entrenador Julio, y también con Smartpeak, que es uno de los asistidores de Meet Perú. Y gracias a ellos, y yo también he estado con Julio desde el principio de Meet Perú, Miss Grand International, en 2019. He estado con Julio hasta el día de hoy. Ha sido un largo camino con él. Él siempre me pone en la figura perfecta para competencia, y creo que también en nutrición es muy importante, como también en motrición. Comer saludable es muy importante. Pero no te voy a mentir, yo sí como de todo. Como de todo, porque es más, yo estoy bajo presión, yo bajo de peso. No trato, no sé cómo se pasa eso con mi cuerpo, pero yo no sé por qué mentalmente. Yo siento que estoy bien, pero de repente que mi cuerpo está un poco estresado, y no asignó un poco la comida. Entonces yo me bajo de peso. Pero, ahorita soy súper, súper bien, y creo que ya cuando me fui a Miami subí más de peso, porque sí estaba un poco flaca, pero ahora ya estoy con una figura como que más fit, más saludable, como decir. Y gracias a Julio, y gracias a mi mamá, porque es muy gordo. Eso sí, eso sí. Gracias. What is the difference between Camila that compete por la primera vez en Miss Perú y Camila hoy? Oh, Dios mío. Yo he evolucionado en cada aspecto de mi vida. Me siento que mentalmente, emocionalmente, físicamente, pero principalmente, espiritualmente, yo he evolucionado y me siento que eso me ha convertido en la persona que yo soy hoy. Estoy muy agradecido por todas las cosas que he vivido en el pasado porque sin eso, yo no sería Camila ahora. Así que yo realmente siento que soy mucho más mature. I am in a level where I feel a lot more confident in myself and I feel like during this whole process of Miss Perú, it's helped me become who I am. So I'm always going to be grateful with Miss Perú and the Miss Perú organization, the people that I work with, because they are the people that help me grow into who I am. So at the end of the day, I'm thankful, and most of all, I am just so blessed for every moment that I'm living. So yeah, there's two different Camila, pero, with the same mindset and the same goal. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, Camila. Muchas felicidades. Y agradecer a lo mejor a todos aquí. La pregunta sería puntual. Para ti, ¿qué es una líder transformacional? Una líder, a transformational leader, es una persona empoderada, una mujer que sabe decir las cosas loud and clear, sin tener miedo a que la gente me diga, ¿por qué dijo eso? Siento que al final del día, yo soy en la posición, por ejemplo, como Miss Perú, para levantar las voces de la gente que no tiene esa voluntad o esa voz de decir, necesito ayuda, por favor, ayúdame con algo. Entonces, como Miss Perú, yo he tenido la oportunidad de poder ayudar a mucha gente y al final del día, como dije de Ama, eso para mí ha sido un reto tan espectacular en mi vida que lo voy a llevar para siempre y al final del día creo que también voy a trabajar con Ama después también de Miss Universe porque, como digo, eso es algo que yo siempre he querido. Pero a transformational leader es a person that knows who they are, believes in themselves, and with that, transmits that to the rest. Pero, most of all, es a person that helps, es a person that's there for others. Sorry, pero no me venía. Me voy a tener que disculpar un poquito porque yo sé, algunas veces yo estoy diciendo las cosas un poco en inglés en mi cabeza y trato de traducirlo en español y no me sale tan bien en español como lo quiero decir, pero no intento y eso no, eso no bueno. Pero después me cambio los bajarines para que me entiendan mejor a los que me entienden. Gracias, gracias. ¿Tenemos preguntas? Carmen, ¿qué consideras tú que hasta el momento ha sido tu mayor motivación para llegar a ser hoy y representarnos en el video? Bueno, yo empecé con el sueño de siempre ser Perú en el Junior Olympics y de ahí a los Olimpiados. Pero, para mí, siempre ha sido el sueño de poder llegar a la gente, pero a un nivel Perú. Yo siempre he querido ser Perú, Perú, Perú. Y de repente suena un poco cliché, pero es mi verdad y es mi verdad. Yo siempre he querido ser Perú. Entonces, ahora tengo la oportunidad de ir a Miss Universe, que ha sido mi sueño. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Entonces, creo que lo voy a vivir y lo voy a disfrutar de lo máximo, porque es solo una vez en la vida que voy a ir a Miss Universe. Y, más que todo, creo que el proceso durante mi Perú ha sido tan bonito y tan maravilloso que lo voy a llevar conmigo forever. Gracias al equipo de mi Perú, que siempre están ahí y ayudándome con todo. Y nunca me voy a olvidar de ustedes. Eso sí, nunca me voy a olvidar de ustedes. Gracias. Camila, congratulations for everything that you have achieved in your life. Thank you. You are a real example of motivation and discipline. I know that we are going to be very proud of you at the end of this journey. And just leave your book. You go to Miss Universe only once. Exactly. And you've worked a lot for this. Now, a question that I have for you is this one. Let's suppose that this is a closer interview at Miss Universe. Okay, okay, okay. Let me pick one word to summarize your experience in life until the point that you're rich here. What is that word that you would pick and why? A fighter. I have been a fighter my entire life, whether that is fighting for my health. I have looked death in the face for over 11 years, and I feel like that was my biggest motivation is knowing that I have survived death and knowing that I have a purpose in life and knowing that I can do anything that I put my mind to. That was my motivation. That was the reason why I am here today, strong, knowing what I want, focused. And at the end of the day, I know that for me, I have been through a lot in my life. But I am here for a reason. And I feel like because I didn't live my dream of going to the Olympics because of my health, like I said before, Miss Universe is my Olympics. That is literally my Olympics representing my country, Peru. That has always been my dream. And now I get to live it. That's going to be like your real revenge. That is my real revenge. And I know that you will shine like never before. Yes. Thank you. Yes, show the brave woman you are because you're a worker. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No más preguntas. Yes? Okay. Hola, Camila. Bueno, es cierta verdad. Moría por conocerte, la verdad. Moría por conocerte, ya se dio. Bueno, preciosa. Ay, gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Te has sentido cómoda durante tu proceso de preparación como mister? Claro que sí. Sí me he sentido súper cómoda y creo que en el equipo que tengo es por eso que me siento cómoda. Creo que ya he tenido muchos años preparándome, años que he tenido evolucionando toda mi vida. Y creo que en el Perú me ha ayudado bastante con todo este proceso. Estoy feliz, estoy agradecida. Estoy muy bendecida con el Perú porque es un apoyo tan grande. Y eso es lo que necesitas con un equipo. Y siempre voy a estar agradecidos con ellos. Y los voy a llevar conmigo para toda la vida. Eso sí. Y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. No más cuestiones. Felicitaciones porque eres un ejemplo de perseverancia. Creo que nos enseñas a muchos y a la gran mayoría de mujeres que si vas por esos sueños los puedes conseguir. Y si bien es cierto, es tu sueño ser mis universo, pero no solo es tu sueño. Es el sueño de todos nosotros. Sería nuestra segunda corona universal. Exacto. Y de verdad que felicitarte por ello y preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que tú impulsarías que muchas personas puedan ir por esos sueños? Y no quedarse con la duda o no quedarse en el camino, ¿no? Como tú lo estás consiguiendo. Yendo por esos sueños, yo estoy convencido que vas a traer esa corona porque ya... Como dije en la noche final, creo que mi mensaje siempre ha sido que nunca te arreglas. Nunca en tu vida, cualquier sueño que tú tengas, please, sigue tocando esa puerta. Yo siempre lo voy a decir porque a mí me ha pasado tres veces con el BIPERU. Tres veces donde yo intenté, intenté, intenté. Y de repente no pasó, pero todo pasa por algo. Y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que en ese tiempo del pasado no me tocó por una razón. Y en ese tiempo estoy bien de salud. Estoy mentalmente en un buen sitio, espiritualmente, físicamente. Y creo que eso es muy importante para cualquier sueño que tú tengas. Y creo que nunca rendirse. Ser perseverante como tú dices. Y eso es algo muy importante. Y yo lo aplico en mi vida, toda la vida. Cuando yo me caía en el salto alto, yo igual me levantaba. Porque al final del día lo tenían que intentar otra vez, otra vez, otra vez. Y eso es una motivación. Creo que eso me ayudó en el BIPERU porque yo estaba ahí, ahí, ahí. Y, bueno, ahora soy la BIPERU y estoy cumpliendo ese sueño. Entonces, gracias. Gracias. Cami. ¿Qué tal? Bueno, felicidades. Hello. ¿Puedo ver un reina? Hello. Vamos a estar aquí en el Salvador apoyando. Please. Es serio, de verdad. Hay mucha gente yendo del Salvador. No, vamos al Salvador. ¿Ves? Vamos a estar ahí apoyándote desde el Salvador. Pero, bueno, primero, me encanta ver tu evolución. Hay una gran diferencia desde el BIPERU ahora. Y creo que es algo que se nota. Se nota porque estás mucho más bella de lo que ya eres. Se va a ver tu evolución en tu oratoria. Recuerdo lo que hablábamos y tu mensaje se fue mucho más fuerte. Estaba como que ven tímida. Porque me quedaba en rochas blancas. Estaba muy linda. Y la verdad creo que vas a hacer un papel increíble allá en el Salvador. Y que sepas que nos he quitado para apoyarte. Y, bueno, algo que dice la gente por aquí, que estamos en vivo, que te preguntes, ¿qué le dirías a Camila, que perdió dos veces el Miss Perú, pero que ahora va a ser Perú en el mismo universo? Que estoy muy orgullosa de ella. Muy, muy orgullosa porque yo sé cuánto has tratado de hacer las cosas. Y creo que cuando yo digo que no matter what happens in life, you can do anything you put your mind to. Lo que dije al principio, I looked at death in the face. And I said, no, I'm not going anywhere. Because yo sé que yo tengo un propósito. Yo sé que tengo algo en la vida que hacer. Y creo que whatever dream, cualquier sueño que tú tengas, siempre trata de cumplir ese sueño. Aunque me digan que no cien mil veces, esa una vez sí te va a pasar. Eso sí. Y creo que eso es lo que me pasó a mí esta vez. Y ahora por fin, te empujo en los sueños de ser Perú en Miss Universe. Y ahora vamos con todo. Vamos con todo. One more question. Cami, entre la entrevista, el National Costume, la preliminar o la noche final, ¿qué etapa preferirías más? A mí me encanta la entrevista. Porque creo que ahí me pueden conocer un poco más los jurados y la organización de Miss Universe. Y creo que sepan mi mensaje. Creo que vean ese mensaje que tengo que decirles y mi historia. Porque mi historia es única. Solo yo lo he vivido. Solo yo lo tengo. Entonces, quiero que sepan eso. Entonces, yo estoy más excited y ansiosa para la interview. También está Kike, que quiere hacer... Oye, Kike. Kike, le trae tres diez. Yo como todo. Yo como todo, ¿eh? Ay, les habéis uno a todos con cualquier humo, ¿no? Kike, shh. No digan. Gracias. Kike, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tienes seis meses viviendo en Perú ya de corrido. Creo que es la primera vez que estás tanto tiempo en Perú, si no me equivoco. Bueno, no, la primera vez en Miss Grand, cuando era Miss Grand. Sí viví aquí por dos años. Yendo y volviendo, yendo y volviendo. Pero esta vez sí me quedé por bastante tiempo. Y había un tiempo donde me fui para Estados Unidos para estar preparándome con los coches allá también, con el fotógrafo Jalí, todos mis fotógrafos allá. Jeff, que es mi coach principal. Y creo que ha sido muy bien, porque de verdad ahí también engordé un poco más. Pero me parece que has estado más tiempo acá que el haber pasado. ¿Tú crees? O sea, te he visto más, has tenido más expulsión, porque ser Miss Perú te ha dado más pantallas también. Bueno, eso sí, eso sí. Creo que has estado más tiempo acá, porque me has podido notar. Entonces, mi pregunta era más que todo, ¿qué tal te has sentido? ¿Qué tal, cómo has te sentido? Súper bien. ¿Qué tal el cambio americano a peruvial? No, yo prefiero estar aquí, porque también yo visito a mi abuelita que vive en Magdalena. Entonces, yo como no le veo todas las veces que yo estoy allá en Miami, cuando estoy el tiempo acá, yo aprovecho de ver a mi familia. Y eso es bien importante para mí. Algo fundamental en mi vida es mi familia. Y mi abuelita, cuando no la veo, yo aprovecho cuando tengo ese tiempo. Entonces, estoy feliz, estoy agradecida por ese tiempo que he vivido acá en Perú. Porque ustedes saben, a mí me encanta estar acá. Por eso he vivido, he volvido tantas veces para la conozco. Y me dijiste algo muy lindo. Y me dijiste, mi única competencia, mi principal competencia fui yo. Quiero que sientas que lo hiciste muy bien. Quiero que sepas que nosotros también lo vimos. Y haz lo mismo allá también. Sientete con esa seguridad que te dio la experiencia, la vida. Y disfrútalo también, ¿no? Como lo disfrutaste. Eso sí. Creo que también al principio, la segunda vez que participé en de mi Perú, yo no estaba tan enfocada en mí. Creo que estaba tan enfocada en otras cosas que estaba pasando en mi vida. De repente en otra persona. Y creo que eso me afectó bastante. Por eso no gané la corona. Esta vez yo solo me enfocé en mí. Y solo tenía como que pensando, si a mí me queda bien esto, si no me queda bien esto. Yo. Yo criticando yo. Entonces, creo que eso es también muy importante. Es que tu competencia sea tú. ¿No? Camila. Bueno, nada. Bueno, Camila, yo, bueno, te conozco al año 2019. Ay, no. Recuerdo cuando nos quedamos con el tema del concurso, sé cuánto deseas estar en mis universos, sé cuánto lo has luchado. Lo hemos conversado en privado también en ese tema. También cuando ponemos Rachi. Rachi. Muchas veces hemos emocionado de comer en ticucho así, oculto. Pero sé cuánto deseas eso. Sé cuánto deseas eso, cuánto quieres ser en mis universos. Y me acuerdo que un día te dije, cuando vayas a mis universos te voy a acompañar y voy contigo a El Salvador. Así que ya promesa cumplida. Y además, sé cuánto crees en esta imagen y te compreso para ti. ¿El Señor de los Milagros? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, el Señor de los Milagros! También tengo el Señor de los Milagros en mi banda. Él sabe que yo lo quiero. Gracias, Tante. Es tan especial para mí. Gracias. Te veo en El Salvador. Te quiero. Gracias. Te quiero. Vamos con todo, ¿qué tal? Yo sé. Yo también, ¿qué tal? Estoy viajando por donde llego. Ahora sí, para poder culminar, para poder tomar las fotos, porque me imagino que cada uno quiere estas fotos con Cami. Yo también quiero con ustedes. Cami, ¿tienes alguna última palabra que decirles o algún mensaje a todos ustedes? Sí, yo les quiero decir que estoy muy agradecida con todos ustedes. A toda la gente que me ha apoyado en las redes, que constantemente está ahí votando, constantemente está ahí posteando. Creo que eso me ayuda bastante y creo que también al final del día estoy viendo que la gente estamos unidas para Perú. Lo hicimos con el Miss Grand y ahora toca Miss Universe y no debemos parar de votar. Eso sí, voten, 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 voten. Y gracias. Infínitamente agradecida con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Vamos, Perú. Aplausos. Aplausos. Agradecer, gracias, Cami. Todos estamos aquí, todos estamos aquí, todos estamos aquí, muchísimos, acompañamos. Gracias. Aplausos.